Hola, bienvenidos a mi vídeo, como sabéis todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo, concretamente este vídeo es para aquellos que habéis nacido bajo el signo de pistis, más para este mes de julio y un consejo como siempre digo muy general. Es un momento pistis en el que te puedes sentir un poco desanimado, desanimado así que es cierto en el que puedes no tener mucha confianza en ti mismo, te puede faltar fe, te puede faltar optimismo, puedes sentir que gastas tiempo inútilmente, que nada merece la pena, es cierto que las cosas te pesan demasiado. Bueno, intenta relativizar un poco esto pistis porque tú a mí eres una persona de los que nacéis en el signo de pistis, tanto hombres como mujeres que soléis tener una sensibilidad especial, así que intenta relativizar esto e intenta no perder tiempo, intentar salir como de actitudes victimistas y coger fuerza, coger ganas, ilusión por la vida aunque las circunstancias no ayuden del todo, pues intentar volver a retomar esa ilusión. Bueno, es un consejo como siempre os digo muy general, sabéis que me podéis encontrar con mi identificador para una consulta personal en la caja de descripción, tendréis el enlace y estaré encantada de ayudaros. Que tengas un buen mes, pistis.